Dilo fuerte, una injusticia que denuncia. Dilo fuerte, una ayuda que brinda. Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Arrancamos inmediatamente el programa con la primera historia de esta tarde. Steven busca recuperar desesperadamente el amor de Stephanie, a quien conoce desde hace nueve años. Él reconoce que le fue infiel, pero dice estar arrepentido. Ella ya le dijo, hasta aquí no más, hace dos meses. Pero él insiste y busca llenarla de detalles, intentando tener su última oportunidad. Vamos a ver la historia, adelante. Perdóname Stephanie, porque todos cometemos errores, ¿verdad, Susan? Stephanie, ven por acá, por favor. ¿A dónde está yo? Perdóname, pues. ¿Qué hacía haciendo acá todo lo que ha gastado por aquí? ¡Dios, amor! ¿Dónde te llamaste? ¡No! ¿Dónde está mi p***? ¡No, me p***! ¡No, me p***! No, 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 no. La relación de Steven y Stephanie duró 10 meses. Sin embargo, para Steven, la historia aún no ha terminado. Lo que acabamos de ver es otro intento suyo para decirle una vez más a Stephanie, quiero volver contigo. Para mí es una gran persona y la amo demasiado. Es triste, o sea, que por un error mío, o sea, por la mala cabeza mía, está haber peleado y ahora estoy con el temor de perder no solo mi relación, sino toda mi amistad con ella que he tenido hace muchos años. ¿Qué problema ocurrió para que hoy ellos se traten así? Yo había ido a una fiesta, ella no sabía. Llegué y mis amigos estaban en normal. Y después me dice, vamos a traer unas amigas. Ya, normal. Pero luego ya, ustedes saben, cuando uno empieza a tomar, estaban que molestaban, así que vamos a traer a tu ex, y ya la trajeron. Poco a poco empezamos a acercarnos, acercarnos, y luego, pum, la besé. Fueron sus propios amigos los que tomaron fotos y grabaron un video de Steven traicionando a Stephanie. Dos días después, ella se enteró y dio por finalizada la historia. Pero esta no es la primera vez que tienen problemas. Le hice más, es tener celos a ella. Le he ido a buscarle su trabajo. Y bueno, en ese momento no pensaba, ¿no? Por lo que estaba con la cabeza así, caliente. Ahí le botaron el trabajo por la culpa mía. Ellos se conocen desde hace seis años. En el colegio nada más éramos mejores amigos. Tenemos una relación así bonita. Éramos muy cercanos, muy pegados. Parábamos aquí y para allá siempre juntos, ¿no? Cuando teníamos así otras relaciones, nos contábamos. Yo siempre le contaba esas cosas a ella. Hoy, Steven no solo parece haber perdido a su pareja y confidente, sino que tiene otra preocupación todavía más grande. Stephanie, tú sabes todo lo que hemos pasado y creo que un error lo puede cometer cualquiera. Y ahora, más que nunca, en este momento no podemos estar así, alejados, tú y yo. Por favor, perdóname. Y te prometo que no va a suceder. Estamos con Steven Blas, que busca recuperar el amor de Stephanie. Buenas tardes, Steven. A ver, cuéntame, ¿qué pasó, Steven? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora vienes al programa a querer recuperar el amor de tu ex enamorada? ¿Qué hiciste, hombre? Bueno, veníamos peleando ya de mucho tiempo, ya varios meses, por temas así de celos, de toxicidad, pero sí. O sea, primero empezó como bromas. ¿Ya? Entre ella y yo, que nos brobíamos así, con celos, pero después como que poco a poco ya empezamos a tomarlo más en serio. ¿Quién te celaba? ¿Ella o tú la celabas? Ambos. ¿Todos te celabas? Sí, ambos la celabamos. ¿Y de pronto, en qué momento sucede que ya la relación se acaba? Hace dos meses, ya casi que habíamos estado discutiendo por un tema en su trabajo. ¿Ya? ¿Qué pasó en su trabajo? Yo había ido yo a buscarle y justo estaba ahí uno de su jefe. Y como yo vi que la estaba acompañando, yo acepto que sí me comporté mal y... ¿O sea, tú la celaste con su jefe? Sí. ¿Ya? Porque yo veía que era demasiado... Pero... ...